La educación sociocultural fue un concepto que surgió en Francia en los años 60 y planteaba la posibilidad de ir más allá de la escuela. Pero ese concepto quedó de alguna forma anecdóticamente abandonado o aparcado. Realmente, si la animación sociocultural surge de los planteamientos o de las prácticas de la escuela nueva, durante mucho tiempo la animación sociocultural se ha desarrollado al margen de lo que es el sistema escolar. Ha funcionado como una serie de actividades paralelas, actividades complementarias, actividades de ocio, actividades de tiempo libre, que desde el sistema escolar nunca habían sido valoradas. Tenemos en cuenta también que en los últimos años o la visión moderna de la escuela, que es una visión muy funcionalista, muy centrada en los contenidos, muy centrada en las competencias, muy centrada en conseguir unos profesionales que puedan servir al sistema económico, esa función funcionalista se ha ido apartando de lo que es la acción sociocultural, sobre todo lo que es la vida cotidiana en los barrios, lo que es la vida cotidiana en favelas, en zonas rurales, en zonas campesinas, creando como una ruptura, una ruptura entre dos mundos, el mundo de lo escolar y el mundo de lo extraescolar o lo comunitario. El concepto de educación sociocultural lo que pretende o lo que plantea, más que pretender, plantea es la superación de esa dialéctica, la superación de esa dicotomía entre dos modelos de entender la educación. La educación sociocultural lo que plantea es que no hay ruptura entre la educación escolar y la educación que se produce en el ámbito comunitario. ¿Por qué? Porque no hay ruptura en lo que es el desarrollo individual, desarrollo de la educación desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de los colectivos sociales. Esa ruptura que el funcionalismo escolar o el funcionalismo administrativo ha provocado, la propia vida cotidiana la rompe y la educación sociocultural muestra como acciones no de la escuela hacia la comunidad ni de la comunidad hacia la escuela, sino acciones globales, globalizadoras e insertas, coordinadas con su medio social, con el medio sociocultural, con los contextos de la vida cotidiana, son los que le dan sentido a la educación como modelo de desarrollo humano y de desarrollo de las colectividades humanas de una forma solidaria, sostenible, porque en el fondo el objetivo de toda educación es mejorar la vida de los ciudadanos.